Necesito con esa canción cuatro parejas que de verdad se amen y se quieran acá arriba del escenario Las primeras que se briquen, Chocopoderosos por ahí pasenlos, cuatro parejitas, cuatro por favor Pero que estén enamorados, que de verdad se quieran, porque esta siguiente canción es muy especial Tú la conoces, pero hoy te la presento en la nueva versión Un disco nuevo, un disco estreno, porque el amor aparte de que se siente físicamente Se siente mentalmente y se siente en el corazón También el amor sabe donde se siente, se huele, donde hay amor Cuando de verdad se quieren, el amor está hasta en el aire En un segundo tú terminaste nuestro amor Y hasta en el aire se oyen sollozos de dolor Y es que hasta cuando uno está de verdad enamorado, hace uno todo por esa persona Cuando de verdad la quieres y la amas, se siente, hasta en el aire se huele En un segundo tú terminaste nuestro amor Para sonidero latino Y hasta en el aire se oyen sollozos de dolor ¡Escúchalo! 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 ¡Báilalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Báilalo! ¡Para más no llores! ¡Besas! ¡No! ¡Ascúchalo! Escúchalo Discos nuevos El grupo los junios Y son Así Para periños de Azaquan al lado Y cargas mansos de la Denver ¡Háganlo dormido! Así En un segundo Terminaste nuestro amor Y es de mis hijos Y es de mis años No te quieren decir adiós Para Miguel Flores El famoso Bobby Spock Y es de mis hijos Para mis aijados Guanzos de la Denver Llegó un compañero de hermosas Chicarquitas Que no es ser de mis hijos No te quieren decir adiós Y es de mis hijos Para el Hotter y TV Fotografía y video Y es de mis hijos 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 En el mayor Por el final de nuestro amor Que bonita canción para enamorados son Suéltalo La mano arriba ¿A quién le hace falta la gorra? ¿A quién le hace falta la gorra? Mi hermosa Es hermosa La mano arriba ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué? Cumbia Es hermosa Así, así Cumbia ¿Lizas? Se llamas en el aire, mi amor Cumbia 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 ¡Desas! ¡Noooo! Cumbia Disco nuevo Cumbia 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 Para mi Lady Sanidadera TV hoy ¡Hola, Juan! ¡Masiado sonido! ¡El más poderoso! Y es un éxito con Papa TV Cumbia Y mi canalito de Xer TV Y son Cumbia 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 En un segundo Terminaste nuestro amor Echale un cerillo al famoso A ver qué pasa ¡Hola, Juan! Llega la famosa chiquis y poquis Para jale y ale y uvis Nati Vamos cero de corazón Allá acabó San Lucas ¡Hola, Juan, Juan, Juan! Se reflejan de amor Ahora sí la trajo el canáver ¡Oh, Juan, 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 Juan! Llegó mi bandera poderosa en Guanalá ¡El más poderoso! ¡Siempre de corazón famoso! ¡Quiero ver qué te amo! No te vayas por favor ¡ ¿Estás? ¿Qué es la famosa de Sevillalda Tlaxcala? Siempre con un famoso de corazón Ay, nada de la novia, Sara Buya Para evitar con el famoso Pongo famoso a la verga Escucha mi dolor Escúchalo Oye, güipo Oye, güipo Oye, güipo Los niños del madrón En la leyenda Saber y los famosos Somos los callequeros Visco Salameda Acelerón Americana Te damos la bienvenida Para Seattle, Obray, Alomar, Sergio Y aprecio de las cámaras De jefe sonidero Barrio sonidero de beco En la voz Y se dice Cumbia El grupo sin razón Y la cumbia de la diada ¡Hola, guap! Los famosos se reflejan de amor Escúchalo Escúchalo Tiene la voz a tus tierras del barrio Chemo Para el campo Miki Balas San Luis de Guila y Ota Pongo famoso a la verga El más poderoso Acelerón número uno de huevos Y los caboses lucas Llegaron mis catarrines blues Nos salen del sabor Acelerón número uno de huevos Llegarse a un hechicero Y de ruedas del sabor antiguo Se ve de qué famoso Cuantito Acelerón número uno de huevos Acelerón número uno de huevos Suéltalo Escúchalo Y la vana ya le está bailando Sa, 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 sa Suéltalo Cucucuña Escúchalo Ay, 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 ay Y tiza Ay, 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 ay Así El más poderoso Para su amigo Cito, Chiquito y Corce Mi compañero Rodo Que los ayude mi vieja Hola Tiza Y no hice bien Tiza El saludo para el canal loco famoso El más poderoso Llegaron poderosos traviesos Santa Bárbara de Moloya Para Junior Rudy y el Conejo Choco Los checos Vicky Boy Yes Here you go Juan, 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 Juan Para la Chollera Sonidera y Álvaro Campintero Nos llegamos a Lucas Después del Roddy Sonideros punto.com Hola, cuá Mira qué bonita la baila mi companche Hola, cuá Se lleva el chaleo del famoso Juan, 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 Juan Ya se va Uh, jejj Maja, jejj